Sonora recibió la certificación de la pesquería de la sardina del Golfo de California, que lo convierte en el primer estado a nivel nacional que lo hace creador a este reconocimiento. En el marco de la clausura de la novena Expolimentos y Encuentro de Negocios Aquamar Internacional 2011, el gobernador Guillermo Padrés recibió este reconocimiento mundial a la industria de la sardina sonorense, que genera alto valor nutricional, así como miles de empleos cada año. El jefe del Ejecutivo Estatal informó durante su discurso que Semarnat emitió un resolutivo favorable a los armadores de Puerto Peñasco, que se dedican a la pesca del camarón, para que puedan realizar su actividad en la reserva de la biosfera del Alto Golfo, en cualquier tipo de flota, dando solución así a un conflicto legal de más de 15 años. Durante el evento, el gobernador Guillermo Padrés entregó un reconocimiento a los integrantes del proyecto Iniciativa México, Monitoreo Submarino Comunitario y Cambio Climático, como la única iniciativa inscrita del estado que busca la rentabilidad de la pesca y la conservación del ecosistema en Bahía de Quino. Asimismo, felicitó y entregó sus diplomas a las seis personas quienes tomaron el curso de Desarrollo Estratégico en el sector de pesca y aquacultura en el TEC de Monterrey, Campus Hermosillo. El mandatario estatal se comprometió a seguir apostando a la actividad primaria en Sonora, en la cual se han invertido casi mil millones de pesos en conjunto con la federación tan solo para este año en el sector pesquero. Especificó, se invirtieron 73 millones de pesos para construir atracaderos, muelles e instalaciones a los pescadores ribereños y de aguas interiores. Como todos ustedes saben, la pesquería de la sardina en el Golfo de California es la de mayor volumen, pues en promedio se desembarcan anualmente 380 mil toneladas, pero algunos años se han producido más de medio millón de toneladas. De esta forma quiero refrendarles a todos ustedes, mi compromiso para seguir apoyando a todos aquellos productores del sector primario en nuestro estado, que buscan un auténtico camino para poder lograr el bienestar de su comunidad y la mejora de la calidad de vida de todas sus familias.